Los montachoques han subido de tono en la Ciudad de México. Seguramente has de recordar qué es un montachoques. Son aquellas personas que provocan un choque automovilístico, cerrándote, poniéndose enfrente de ti para que los choques. Entonces se bajan del vehículo, te amedrentan como conductor para que no llames al seguro y pagues en ese momento en efectivo un valor superior a la reparación del choque. Ahora son policías de la Ciudad de México los que han sido acusados de montachoques. Sobre este video que te voy a mostrar, que de hecho ha sido dado a conocer recientemente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina ha pedido al afectado que interponga una denuncia. Sucedió en la Avenida Revolución el pasado 24 de abril. La Secretaría de Seguridad Ciudadana